de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que para terminar de cubrir las obligaciones con las víctimas se necesitan décadas. Hemos logrado 962 mil víctimas indemnizadas. Si pensamos que sujetos de atención y de indemnización son 7 millones, si hacemos cálculos podemos decir que faltan 40 billones de pesos. 40 billones de pesos que si nos vamos a años y en el ritmo que lo venimos haciendo se sobrepasan 60 años. En contexto, revisemos juntos esta situación. Son consideradas víctimas del conflicto quienes individual o colectivamente hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Esto por infracciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno. Vamos a ver entonces la situación y qué se busca con esto. Se busca prolongar que a partir de 2021 y mínimo se necesitarán de entrada 40 billones de pesos más. Hasta el presente la Unidad Nacional para las Víctimas entregó al país 14 billones de pesos de ese presupuesto general de la nación y de este modo 2.5 billones le corresponden a Antioquia. Esta sumatoria de todas las entidades del gobierno alcanza los 74 billones de pesos, pero aún falta por indemnizar el 80 por ciento de las víctimas reconocidas por la Unidad Nacional. Ese es el panorama a grosso modo de lo que nos faltaría en décadas para lograr indemnizar a estas víctimas. Pero cómo está el panorama en Antioquia? María del Pira Rodríguez. Sandra, según cifras de la Unidad de Víctimas, ubican al departamento como uno de los que más aporta a estas estadísticas. El Bajo Cauca es la zona donde más se presenta el fenómeno de desplazamiento. Antioquia es el departamento que más aporta en cifras para las estadísticas de las víctimas. El desplazamiento es la modalidad que más genera esta condición. El Bajo Cauca reporta un índice importante con la llegada de nuevas víctimas a la Unidad Nacional. Tenemos cifras, estamos hablando de más de mil declaraciones que en los últimos cuatro meses se han estado presentando de los diferentes municipios del Bajo Cauca. Si bien se viene respondiendo a las víctimas, hay una cifra considerable de indemnizaciones acumuladas. Se han hecho giros en ayuda humanitaria por más de un millón y medio de giros de entrega de ayuda humanitaria y en los temas de indemnización tenemos reportadas 229 mil indemnizaciones que tienen el costo aproximadamente del 1.5 billones. El director nacional de la Unidad para las Víctimas reconoció que a Medellín están llegando entre 20 y 30 familias diariamente.